Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México, informó la mañana de este lunes que renuncia a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, ya que la actual dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, ha dejado de lado los ideales revolucionarios de democracia y justicia social. Siempre he creído en la importancia del diálogo como pilar fundamental para edificar una sociedad más justa y equitativa. Lamentablemente, las acciones recientes de la dirigencia del partido parecen alejarse de este principio. Ahora se privilegian decisiones basadas en la sumisión al presidente, sin espacio para el debate o el ejercicio de criterios propios, dijo a través de una carta. El PRI que conocí, al que orgullosamente representé y defendí, ya no es el mismo. Se ha alejado de ser la voz auténtica del pueblo, aseguró en la misiva dirigida a Alito. Tras una reflexión profunda, he llegado a la conclusión de que es momento de construir nuevos caminos. Por ello, he decidido poner fin a mi militancia en el PRI, escribió. Sin embargo, la política mexiquense aclaró que mantendría firme su compromiso con el servicio público y la búsqueda incansable por la justicia social. Nos debemos al pueblo y es a él a quien debemos responder, afirmó. Por último, Paulina Alejandra del Moral Vela agradeció a quienes la han apoyado y acompañado a lo largo de su camino. Mi lealtad está con México y con mi amado Estado de México. Por medio de esta carta, formalizó mi renuncia al Partido Revolucionario Institucional, concluyó. Apenas unos minutos después de que diera a conocer su decisión, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la izquierda, reveló que se reunió con la ahora expriista. El encuentro quedó plasmado en una fotografía que ella misma difundió. A través de su cuenta de ex, detalló que reflexionaron sobre el futuro del país y que encontraron más coincidencias que diferencias. Seguir construyendo un México para todos y todas con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida. Gracias por ver el video. ¡Gracias!